Los escurrimientos del río Anábana de Matanzas, unido a las aguas que vierte el embalse voladora, han incomunicado totalmente a Aguada de Pasajeros, municipio más occidental de Cienfuegos. A su vez, por la magnitud de las inundaciones, en estos momentos no existe acceso entre los kilómetros 170 y 186 de la Autopista Nacional. Este equipo de reporteros pudo llegar hasta la cabecera municipal, gracias a la ayuda de tractores y camiones de la empresa Agroindustrial de Granos. En algunos consejos populares de Aguada de Pasajeros, se han registrado en las últimas 24 horas más de 400 milímetros de precipitaciones. Aquí, cerca de 5.000 personas que vivían en zonas vulnerables están evacuadas, la mayoría en casas de familia. Fue muy complicado, aunque era en las zonas que teníamos previsto, quizás de una manera exagerada, porque realmente fue un buen volumen de agua importante. Y ya con los antecedentes que había de los días anteriores, que había sido lluvioso, y eso nos posibilitó, bueno, que al estar activado desde días anteriores y cumplir con las indicaciones que se nos había dado por el Consejo de Defensa y por los distintos órganos, nosotros estuviéramos activados y se puso el transporte necesario para eso, la población colaboró. Al cierre de esta información, el Consejo de Defensa Provincial evaluaba con los grupos y subgrupos de trabajos los principales daños ocasionados por las intensas lluvias de la tormenta subtropical Alberto. Damaris Leyva Feijó, Notizor.